¿Qué es la travesura de todos los turistas? Vamos a hacer la travesura de todos los turistas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta es una tradición desde hace muchísimo tiempo atrás. La intención es probar qué tan pesado es el tren, las locomotoras sobre todo. Vamos a dejar unas monedas sobre la vía y vamos a ver lo que pasa. ¡Qué irónico! Vamos a hacer leña al Eloy Alfaro. Este es el controlador. Vea eso. ¿Cuánto pesa el tren me da? 80.2 toneladas. Casi como la Melanie. O sea, ya antes les amarraban las vías del tren para matarles. No, 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 eso no pasaba. ¿Suicidio sí? No, tampoco acá no. Bueno, acá en Leyendas hay un montón. Ya vería, una a una. El tren fantasma. ¿Qué pasó con eso? Pues es en llamo, ¿no es en llamo? Bueno, no. Se dice que acá, bueno, por la muerte de muchas personas, que fue por la construcción del zig zag en sí, bueno, siempre se escuchan cosas en la noche, ¿no? Yo tuve la oportunidad de quedarme aquí en la estación y claro, sí. Encima. Les puedo decir que sí, se escuchó al tren. ¿Al tren? Se escuchó al tren bajar la vía, se escuchó los vagones, todo, pero cuando salimos a ver, bueno, no había absolutamente nada. O sea, eso sí es tuyo. Oye, qué lindo, qué lindo como leyenda, ¿no? Porque toda leyenda también nos deja una enseñanza, ¿no? Claro. La enseñanza de esta es, cada vez que estás sesgo, escuchas pendejadas. Es el mejor recuerdo que te puedes llevar. Ya, ¿por qué? Porque con mi plata hago lo que me da la gana. No, no, no. Vamos a darnos una vuelta por la estación. Vamos. ¿Cómo es? Qué hermoso. Qué loco. ¿Dónde es usted? Japón. ¿De Japón? ¿Primero es que se acaricia la llama? Ah, no es español. Ah, es la primera vez que se acaricia la llama. No, 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 muchas veces. Sí. ¿Te gusta llamas? Ah, por supuesto. Sí. ¿Puedo tomar una foto con el llama? No, con ti, con ti. Ok. ¡Hagete, harina señor! Vamos turista, vamos. Súbalos, Mila, sube. Respira. Es lo mejor para la altura. ¿Se ve en Argentina? Esto sí pueden verlo por YouTube. Ahí estamos, listo. Y capaz se ve más en Argentina que acá. Hola a todos. Mi nombre es Manuel. Soy guía nativo. Hacemos la explicación sobre la nariz del diablo. Entonces, la montaña nariz del diablo es este de aquí. ¿Usted se ve pero en la nariz? Esa es la nariz del diablo, sí. ¿Pero sí le ve? La nariz, exacto. Aquí se ve en forma de un ojo, en forma de dos ojos. Este se ve como la cabeza. El de acá es como el perfil de la nariz. O sea, los ojos están en el cuello, más o menos. Exacto. Es arriba en la punta de la montaña. O sea, más se parece un cocodrilo que un diablo. Exactamente. Se ve como cocodrilo, o como de un elefante, o de un perrito. Pero, en realidad, no fue llamado por esa foto. En realidad, fue por la construcción. Que fue del diablo. Sí. ¿Cómo se llama el monte? El monte. El monte, la montaña se llamaba Cóndor Puñuna. Antes que venga la construcción, por las dinamitas, por las explosiones, es que termina, los cóndores huyeron de este sitio. Ahora se llama de Cóndor Puñuna, Nariz del Diablo. Tengo que traerle a Luis Chiriboga porque es el último cóndor para que venga a vivir acá. Exactamente. Entonces, aquí es el problema. Cuando llega el pendiente al fondo de esta montaña, entonces, el tren ya no puede ascender a los Andes. Entonces, ahí hace la idea de sacar el zigzag para llegar hacia Quito. Zigzag murieron en 2015. La construcción de zigzag, porque trabajaron colgados, perforaron a mano, y después, donde que colocan las dinamitas. Muchas gracias. ¡Cari, cari! ¡Vamos, por favor! ¡Claro, con gusto! ¡Vamos! No queda nadie, vamos. Yo regreso, ya. ¿Para decir al alcalde, ya que nos plantó, que invite a almorzar? ¡Bajo! Uno ya hizo hambre de máster. No está. ¡Buena, Miguel! Tenemos aproximadamente 30 minutos. ¿Cómo pasaron? ¡Bien! ¡Bien! Solo nosotros, creo. Un aplauso para toda la gente. ¡Bien! 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 ¡Bien!